¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Yaisa y hoy estoy aquí otra vez más en el suelo de mi habitación. Hoy os tengo preparado un tutorial que no es la primera vez que lo hago, es la segunda vez que lo hago porque la primera vez creo que me quedé muy corta en cuanto a lo que yo quería conseguir con el maquillaje. Y es un maquillaje inspirado en una chica, en un personaje público que a mí me gusta muchísimo, me inspira un montón y la verdad es que últimamente se me encanta ver sus fotos y lo que transmite y es Yedet, como ya habréis visto en la miniatura del vídeo. Yedet es la actriz que está haciendo la serie de La Veneno y la verdad es que me parece guapísima. Ella me parece una tía espectacular y en cuanto a inspiración de maquillaje, brutal. Yo cada día flipo más con los maquillajes que le hacen o que se hace ella misma, no lo sé, porque muchas veces se hacen vídeos estando en casa y digo, madre mía, qué bonito lo que se hace, macho. Yo a ella la descubrí en la serie de Paquita Salas. La verdad es que no había pensado hacer este vídeo en relación al tema del mes del orgullo y realmente lo hice la semana pasada y luego lo pensé y digo, jolina, estamos en el mes del orgullo, pues hago un maquillaje de Yedet, pero resulta que al final del vídeo no me convenció, no me convenció el resultado del maquillaje y aquí estoy otra vez y probablemente este vídeo pues no va a estar para el mes del orgullo, pero es que realmente me da igual porque yo, me da igual que sea junio, julio, agosto o septiembre, me hubiera inspirado igual en Yedet porque es una tía que me flipa. Además que, por ejemplo, a mi novio estoy todo el santo día dandole doñazo con Yedet y con Penélope Guerrero, que es otra chica trans que me mega encanta. O sea, también os puedo hacer maquillajes de Penélope Guerrero, si es que, total, por inspiración. Así que nada, hoy no quiero enrollarme mucho. Por cierto, acabo de venir de la piscina y me he hecho este peinado estilo gamil y la verdad es que no me hace mucha gracia tener que hacer un vídeo con esta pinta, pero bueno, a la hora de maquillarse la verdad es que está muy bien tener el pelito así recogido y con el calor que hace, pues se agradece también no tener toda la greña aquí delante. Así que nada, me voy a dejar de rollo y vamos a por el maquillaje. El primer producto que voy a estar usando es la base de maquillaje Legend, es la de W7, es la Lasting Wear y esta ya la he probado y me la puse el sábado pasado para salir un ratito, que salí por la noche unas horas y la verdad es que es muy bonita. Os dije en el maquillaje de la paleta Glowing Green de W7 que no me gustaba porque se había introducido aquí, en los poritos, sobre todo en esta área de aquí, pero sí, en verdad que el resultado en general de esta base es súper, súper bonito y porque se marquen aquí un poquito los poros, la verdad es que no es un punto tan negativo como para que yo diga que esta base es fea, no, es preciosa. Lo que sí que voy a hacer hoy, que el otro día no tuve en cuenta, es aplicar el primer para poros de Clarins y vamos a ver qué tal queda con el primer porque probablemente va a quedar triplemente mejor. Por cierto, este primer es chulísimo, deja un aspecto rosado pero al ratito cuando te pones la base ya no se nota. Hace un poco efecto como de goma borradora. Oh, cuando te lo aplicas es que huele tan bien, huele, me huele al algodón de azúcar de la feria. Qué maravilla de olor. Bueno, hoy estoy haciendo el vídeo en compañía de los dos Titi y de este representante de los habitantes del espacio que me ha salido aquí. Ay, vente, 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 ¿por qué ha salido el Titi? Anda, tire usted por ahí, por favor. La verdad es que yo no soy mucho de aplicar primers porque me da la sensación de que lo que hace es que bloquea un poco los poros y al final se crean más puntitos negros, la piel se ve mucho más apagada, más aburrida. Pero sí que es verdad que cuando voy a hacer un maquillaje potente o un maquillaje que quiero que dure más tiempo o un maquillaje, por ejemplo, para ir a un evento, entonces sí que me gusta aplicar un poquito de primer, sobre todo en la nariz. Y nada, voy a pasar a aplicar la base Legend de W7U. Para aplicar la base de maquillaje voy a estar usando esta brochita de Wet n Wild. ¡Gracias! Y ahora con una esponjita que puede ser, por ejemplo, esta de Lip Plus, lo que voy a hacer es dar toquecitos para sentar más la base y quitar cualquier exceso que pueda fear el acabado. Voy a aplicar el fijador de cejas. Ahora con el tono 08 del corrector de Fit Me de Maybelline, lo que voy a hacer es hacer todo el contorno de todas las agujeritas. Con esta brochita de Real Techniques voy a pasar a difuminar todo lo que es el corrector que he aplicado. Donde he aplicado el corrector voy a pasar la esponjita de haber hecho el maquillaje para que se quede todo más unificado. Y ahora con mis polvitos favoritos del mundo mundial que ya no se encuentran en Ángel, los de Acelique, voy a hacer un poquito de baking aquí abajo, pasar un poquito aquí, veis muy poquita cantidad. Y ahora con la misma esponjita lo voy a ir aplicando justo encima de donde he aplicado el corrector. Ahora voy a estar aplicando la prebase de ojos de Milani, que es esta de aquí, en el tono New. Esta prebase de sombra tiene muchas siliconas y lo que hace es que las sombritas queden muchísimo mejor adheridas. Y ahora, como lo prometido es deuda, voy a pasar a usar la paletita Turkish Delight de Ahead Makeup. No sé si recordaréis que en el mini haul os la enseñé y os dije voy a dedicarle un vídeo simplemente a esta paleta. Y bueno, pues aquí está. Por cierto, os dejo el mini haul y el vídeo por aquí arriba. Y voy a estar usando esta, que a mí esta paleta nada más que por el envase y los colores... Los colores a mí me recuerdan. Me recuerdan a algo de Navidad, como a unas bolas de Navidad que yo tenía cuando era pequeña y a los coches de choque de la feria. Es que son los colores de los coches de choque o del saltamonte, no sé. Pero hay algo en esta paleta que a mí me fascina. Sí que es verdad que el otro día, el día que hice el maquillaje de Yedet, que no me gustó cómo había quedado, pues la estuve toqueteando y ya ha perdido la gracia de decir ¡Ah, pues esto me gusta, no me gusta! Ya sé qué sombras no me gustan tanto y qué sombras sí que me gustan. Por ejemplo, en esta paleta vienen uno, dos, tres, cuatro pigmentos que son glitter prensados, que apenas tienen adherencia y entonces esos cuatro glitters son reublin, reublan, porque en cuanto la aplicas se queda todo. No se queda uniforme, se va cayendo y son un engorro de usar, la verdad. Son súper engorrosos. Pero bueno, voy a intentar usar alguno de ellos en el vídeo para que podáis ver la consistencia que tienen. El resto de colores son súper bonitos. Los que tienen un poco de satinado, como por ejemplo este de aquí, este de aquí, este de aquí, estos de aquí... Esta línea de aquí son súper bonitos. Tiene este color de aquí que se llama Mint, que es una cascarria total. Este verde de aquí, que yo le tenía muchas ganas a un verde oscuro, no vale la pena. Mira, si os voy a hacer un swatch de este, por ejemplo, para que veáis que es un poco maluso. Voy a coger este de aquí, que es el doradito, el bazar, que es súper, súper bonito. Este, por ejemplo, el con René. Me podéis decir, este verde, ¿qué ha pasado con él? El beige mate básico que siempre llevan en estas paletitas de hair make-up, que me parece genial, porque si te la quieres llevar de viaje, lo que sea, pues siempre va súper bien. Tener un beige de este tipo. Tiene aquí un beige con un poquito de shimmer o satinado, que va súper bien para hacer cualquier look sencillo. Bueno, aquí un naranja, que es un poquito estambótico, pero es que esta paleta no es para look sencillo. Vamos, creo yo, no sé. Decidme a vosotros qué os parece. Esta de aquí, la de Itz, es súper bonita. Es como un color cobre con satinado también, muy chulo. Y os voy a pasar a enseñar las que son el glitter prensado, que a mí no me hacen tantísima gracia, pero bueno. Os voy a coger Baclava, Lemon, Exquisite y Delight. Aquí estáis viendo los colores. La verdad es que en el dedito son súper, súper bonitos. Son preciosos en el dedo, pero una vez que los aplicamos, ahora lo vais a ver. Se quedan muy a parche. Ya os digo que son sombras difíciles de trabajar. Se acaba la humanidad y sigue habiendo glitter. Y ya sabéis que yo no soy muy partidaria de usar cositas con glitter, porque como os dije en el vídeo del maquillaje clean, el glitter se va por el desagüe y el glitter en algunas ocasiones no deja de ser micropartículas que estamos ahí emitiendo al ambiente de hacer, no sé, microplastiquitos diminutos. Y nada, voy a pasar a usar el Donotti, que es este de aquí. Lo voy a usar en la parte externa del ojo. Voy a coger un pincel más planito, como es este de Bifull, y voy a coger la sombrita Bazar, que es esta dorada de aquí, y la voy a aplicar en el centro del párpado. Y ahora voy a coger el tono Delicacy, que... Delicacy, no sé ni siquiera si está bien dicho. Y lo voy a aplicar en el... ¿Cómo se llama esto? En... ¿Dentro del lágrima? Ahora voy a coger mi pincel gordito, bonito, de todos los tiempos, de E.L.F. Y voy a aplicar la sombra clarita, que es la Squidge, y la voy a aplicar en lo que es el hueso... El hueso... El hueso de las cejas. Ahora voy a coger este col negro, que es de Physicians Formula, ya creo que lo he enseñado en alguna otra ocasión, y lo que voy a hacer con él es difuminarlo un poquito para hacer como una especie de delineado con él. Ahora con un pincelito biselado voy a empezar a difuminar un poquito esa línea tan oscura y tan gruesa que he hecho con el col. Ahora con un delineador en un tono moradito, el que ya llevas un tono morado, morado, el mío es un pelín más berenjena. Lo que voy a hacer es aplicarlo en toda la waterline y un poquito saliéndome un poco fuera. Ahora voy a coger el Duraline de Inglot y voy a aplicar una pequeña cantidad en la mano, porque voy a coger uno de los glitters prensados, voy a coger este pincelito que es finito, y voy a coger el tono D-Lite, que es este de aquí, y lo voy a aplicar por debajo de la waterline sin meterme en el ojo porque me da un poco de miedo que se me meta glitter en el ojo. Por cierto, se me había olvidado comentaros que el Duraline sirve para acentuar los pigmentos, para que se adhieran mejor a la piel, y en este caso el glitter prensado que es muy sueltecito, pues voy a intentar adquirirlo lo mejor posible, gracias a la base siliconada del Duraline. Ya se me ha metido glitter en el ojo. Como estaba diciendo al principio, estos glitters son muy difíciles de aplicar, es muy difícil que quede en su sitio, y la verdad es que yo qué sé. Si sabéis alguna forma de aplicarlo, por favor dejádmelo en los comentarios, porque es que la verdad es que me parecen muy bonitos, pero a mí esto me trae por la calle la amargura. Ahora voy a pasar a quitar todo el baking que había hecho. Voy a pasar a rellenar las cejas con el Brow Artist de L'Oreal. La verdad es que de la paletita que he estado usando he hecho en falta un color negro para poder un poco marcar lo que es el delineado. Entonces voy a estar usando mis pigmentos del Adenin de siempre, el tono oscuro, el Destiny, y lo voy a aplicar donde he hecho el delineado en negro con el color. Ahora voy a pasar a aplicar un producto que yo no costumbo, bueno, de hecho es la primera vez que voy a usar un contorno en crema. Este creo que es un corrector, pero también dice que sirve para contorno, para escultir y como corrector. Es de la marca Technique, es el 3 en 1 canvas. El otro día lo estuve probando en las manos y me dio la sensación de que parcheaba un montón, pero no hay un maquillaje de Yedet evento que se precie sin un buen contorno. O sea, no puede... No. Lo hice la primera vez sin contorno y dije, no, sin contorno no vale. Entonces, pues pillé uno de estos de Technique que son súper baratitos, me parece que sale por unos 2 o 3 euros, y digo, bueno, si no me gusta, pues al menos no he tirado mi dinero en un producto un poco más caro. Así que vamos a probar a ver qué tal va, no sé si arriesgarme y ponerlo directamente. Lo mismo me voy a cargar todo el make-up, pero bueno. Creo que me estoy cargando todo el make-up. Voy a aplicarlo a toquecitos porque es que yo creo que esto o lo difumino rápido o esto se queda aquí para todo. Ay Dios, ay Dios. Ya, Isamaría, te acabas de cargar tu lo maquillaje. Vale, yo creo que este corrector de Technique es súper, 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 súper mega oscuro para mí. No lo sé, no sé qué hacer. Hola. Bueno, y ya que estamos de perdido el río porque ya esto no hay quien lo solucione, pues me voy a hacer la nariz también. Como colorete voy a pasar a aplicar el luminoso de Milani, que este lo he conseguido hace poquito porque nunca conseguía pillarlo en Maquillalia, ni en Primón, ni en ningún sitio. Siempre estaba agotado y lo he llegado a conseguir. Y como ella me parece que lleva un tono así como coralito, lo voy a probar a ver qué tal queda. Me ha asustado un poco con lo que me he hecho ahí en el moflete, la verdad. Pero mira, al final no está ni tan mal. Es verdad que es un poco cantosín, pero bueno, si nos esmeramos un poco en difuminarlo, no está mal. Lo que pasa que yo no estoy nada, nada acostumbrada a hacer el contouring. El colorete luminoso es súper, súper bonito y me resulta muy ponible, aunque es verdad que con este pedazo de bronceador se lo come un poquito. Como iluminador voy a estar usando este de Wet n Wild, que es el de la línea Mega Glow, es el Pre-Shoes Petal. Y lo voy a aplicar con esta brochita de Wet n Wild, que también está un poquito sucia, pero bueno, no falta nada. Lo voy a poner un poquito en el arco de las cejas. Para los labios voy a estar usando este lip liner de NYX, que lo voy a abrir ahora mismo. Y este delineador es en el tono Beyond Nude. Es un marroncito que espero que no sea muy oscuro, aunque sí que tira un poquito café. Vamos a ver qué tal queda. Yo evidentemente no tengo los labios de Yedet y no voy a intentar emularlos, porque si no yo parecería un payaso, pero voy a intentar salirme un poquito de mi labio para darle ese efecto un poquito más grueso, más relleno. Vale, una vez que tenemos marcado lo que son las líneas del labio, como veis he hecho unas líneas para que se vea un pelín más gruesecito, la verdad es que el tono me ha encantado, es súper bonito. Voy a coger este pincelito de labios y lo voy a difuminar un poquito para que quede algo más natural. Y ahora voy a aplicar este labial que es el Kioto Acer de Body Shop. Este, por cierto, está ahora mismo de rebaja. Me parece que salió por unos 4 euros, 3 o 4 euros. Huelen como a chucherías de, no sé, de fresa, chucherías de besitos, huelen a los besitos, a los besitos o a los corazones de melocotón. Y bueno, este sería el resultado final del look. La verdad es que estoy bastante sorprendida porque lo que yo creía que al final no me iba a gustar, como es, por ejemplo, este súper mega contouring que me he marcado, que ahora viéndolo un poquito más en conjunto no me parece ni tan feo. Este es un maquillaje bastante resultón para algún momento en el que queramos ir con un look más llamativo. Deciros, de las cositas que he probado, la paleta me ha gustado. Las sombras, que por ejemplo, la marroncita, la color tea es preciosa, pero los pigmentos prensados ya os digo que no me han encantado. Sí, es verdad que el resto de sombritas son muy bonitas y pigmentan súper bien, pero los pigmentos prensados no me han molado. De hecho, tengo todo por ahí cayendo por debajo de la waterline. En cuanto a la base legend, ya os he dicho que me gusta bastante. El acabado que tiene es muy bonito y hoy con la aplicación del primer ha quedado bastante más bonita. La cobertura es una cobertura media, aunque yo he aplicado hoy bastante cantidad y la sensación que me ha dejado es que ha cubierto muchísimo y no deja un resultado muy acartonado. La verdad deja una textura como muy jugosa en la piel, aunque no es súper, súper radiante, pero sí que es jugosita. El corrector de Techniques, la verdad es que creo que me he equivocado sobre todo en el tono. He cogido un tono muy oscuro para mi tipo de piel y la verdad es que todavía no tengo ni siquiera un poquito de color en la piel, como para decir, bueno, pues al menos tengo algo de color y me da algo de vidilla bronceado y que se difumina regular. Yo pensaba que se iba a difuminar bastante mejor, por eso me atreví con este color tan oscuro. El labial líquido de The Body Shop es precioso, como podéis ver, es un tono como entre anaranjado y marrón y es súper, súper bonito y ahora mismo está de rebaja. Son mates y transfieren un poquito, pero no muchísimo. De hecho, creo que ha transferido más el lápiz. El lápiz de labios de NYX me ha gustado bastante, aunque sí que es verdad que le encuentro un fallo y es que no sé si es que el mío está roto, pero no es de estos retráctiles, o sea, no sé si es de los que se le saca punta. El colorete luminoso es preciosísimo, hace honor a su nombre, es súper, súper bonito. Y nada, esto sería todo. Os mando un besote enorme. Si os ha gustado, suscribiros y dejadme los comentarios, dejadme sugerencias de cosas que me puedan gustar a mí también o de lo que os gustaría ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en un próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!